Cada día me siento como volver a empezar La gente pide menos pero yo doy más Me veo atrás de siempre, necesito mirar No hay nada imposible en esta atmósfera Mírame como me siento, tengo tanto metido dentro Choco conmigo mismo en mis sueños, intento hacerlo Yo me fui de aquí para no veros Y aún así no puedo odiar lo que quise perder Home, si no nos vemos llama por si no contesto Quizás estoy muerto como Amy Winehouse Mi voz perdura por los siglos cuando grabo uno de estos Ya no hago himnos, invoco ancestros Publico panfletos de autodestrucción obsesiva Vivo la vida hasta que acabe así sin más Nací condenado a ser lo que no quiero como Simba Me liberé, cogí el timón y me comí a pumba Mi flow no se mastica, tú solo vívelo Desátate y pilla las mentiras Ser rapero no ser barrio ni ser niga Esta música la sientes o vas a comer mierda Me siento triste, vivo oscuro en el callejón Metido en un renglón del diario de Bridget Jones Kafka me convirtió en un reptil con ojos de Horus Homo es Deus, el imperio del homínido Así me sigo a mí mismo como un libro Podéis leer en mi mirada lo que pienso Sirvo pa' culturizaros y haceros pensar en mitos Quizás en lugares que nunca habréis visto Insisto, lo que tengo me hizo así de Triston Me estampé yo solo en cualquier situación Debí definir mejor mi estrategia de acción Y no acabar la peli durmiendo en el sillón Conquisté como los godos para caer ante los moros Sueno gordo sin dobles ni coros No me adapto a los tiempos, me siento tan tonto Fuck off, soy inestable, ándate con pies de plomo Metido en esta cueva me sale lo mejor Y siempre sale así después de un colocón Pasa el tiempo y la mente deja de ser un marrón Mi materia gris me iluminó al apagarse el sol Sigo reventándome la vida para hacerme un rap Tú sigues cavando que lo encontrarás Un día pudo ser el final, solo el final Solo fue el principio de la destrucción mental Mírame llorar real, antes molaba más Mis colegas ven que voy hacia atrás en temas Yo solo veo como subo cuando hay mierda Empleo en mejorar mis ratos de intimidad Empecé de cero como todos me lo como Quien no sienta lo que yo es porque tendrá dinero Yo me realizo con la música, soy pobre loco Me convierte en alguien mejor todo lo que toco Consigo todo lo que quiero tener Aunque me cueste, yo no hago esto por placer Mi vida es algo más que machacarme, joder Todo lo que soy se ve en mi sangre